hola mi gente hermosa como están aquí estamos de nuevo con el último día que el día 21 llegamos al día 21 es increíble estoy súper contento que bien me siento de haber hecho 21 días de ayuno prolongado el cuerpo se siente libre se siente liviano se siente cómodo es algo creo que el cuerpo lo necesita para todos algo que deberían darle su cuerpo de vez en cuando se los recomiendo en todo corazón nada ya vieron todo mi reto todo a mí todo mi andar de los 30 21 días hubiera gustado empezar desde el día 1 y mostrar con cuánto peso comencé pero no pude porque la idea se me vino entre de entremedio y dije bueno lo va a ser desde el día 9 pero que han disfrutado gracias por acompañarme hasta aquí muy pronto les estaré mostrando cómo voy a romper el ayuno todo lo que estuve cocinando todo el día y espero que les guste y como lo prometido el deuda día vamos a ser el último chequeo de peso a ver con cuánto terminamos y aquí vamos a ver cuánto me dice la pesa creo que estoy bien no me equivoco con 77 kilos exactamente nada señores ante aquí termine con 60 77 kilos que es un buen peso creo para mi estatura también y no veo más gracias por haber estado conmigo por haberme acompañado en este reto en este caminar que yo no lo bendiga mucho y puede ser que al año haga otro otro ayuno ya que esto no para estar haciendo cada rato es una vez al año pero es bueno porque ayuda a limpiar el cuerpo por adentro algo que es muy difícil de hacerlo con medicina y sólo el ayuno lo puede yo me lo bendiga mucho entonces hasta el próximo vídeo y ahorita les muestro cómo voy a romper el ayuno ok se me cuida mucho y muchas bendiciones chao chao y ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.